Buenas tardes amigos del periódico Hechos, el día de hoy nos encontramos con Ernesto Caballero quien nos va a platicar de un proyecto y un deporte que se practica mucho desde aquí de Cuauhtémoc, estamos hablando que es Cuauhtémoc Boxing Club Buenas tardes Efraín Buenas tardes, pues mira, nos invitó recién Efraín para empezar un proyecto de boxeo para sacar a los niños básicamente de andar en el celular, la calle y meterlos un poquito en el deporte, en la disciplina para poder hacer competencia, competir en olimpiadas que son regionales y olimpiadas nacionales la cuestión también es que vienen chavos de todas las edades igual se les invita a todos los de todas las edades para, te sirve como ejercicio nada más de cardio para aprender defensa personal o como te decía, pues para competencia Platica un poco de tu trayectoria, por favor Pues mira, como peleador profesional estuve peleando en Tijuana algunos años allá fui campeón de la costa campeón FECAR Box en el año 1999 y 2001 en México el FECAR Box me retiré invicto de las peleas profesionales decidí retirarme por cuestiones personales y en el 2000 hace 12 años empezamos a entrenar chavos en Manzanillo, Colima fue el 2000 bueno, 12 años hemos sacado ya campeones nacionales por el lado del Consejo Mundial de Boxeo tenemos cada año campeones estatales en todos los torneos que se hacen en el estado tenemos campeones estatales, campeones regionales y chavos que han participado en olimpiadas nacionales ¿Cuánta gente de aquí del club participó? ¿Cómo fueron las eliminatorias? Este año avisó CONADE en enero de las eliminatorias estatales este mismo año se hicieron las estatales en un mes se hicieron el torneo regional campeonato regional y al siguiente mes que fue mayo se hicieron las olimpiadas nacionales en Guadalajara de aquí estuvo Bayron Ernesto Caballero estuvo Jorge Ernesto Real estuvo Pablo Dita y estuvo Santiago Velasco llegaron al campeonato estatal como campeones fueron al campeonato regional y solamente uno pudo calificar a la olimpiada nacional que fue Jorge Ernesto Real ¿De qué edad o de qué pesaron? La categoría fue Pablo Dita 15-16 es por año 15-16 años y Jorge Ernesto Real Bayron y Santiago fueron categoría 17-18 años ¿Qué preparación tuvieron para poder llegar a participar? Pues mira como se puede ver ahorita tenemos la clase de boxeo infantil son niños de entre 6 y 10 años y es básicamente correr en las mañanas levantarse a correr hacer abdominales hacer lagartijas sentadillas lo que es ejercicio físico y ya en la tarde que es una doble sesión de entrenamiento se hace lo técnico lo táctico y lo que viene siendo ya puro ejercicio de boxeo se boxea se hace sparring se hace en escuela de combate y básicamente lo que es boxeo Nos has clarificado mucho respecto al campeonato ¿Qué es la gente que se quiere acercar? ¿Qué es lo que necesita? ¿Actitud? ¿Disciplina? Mira lo único que les pedimos es muchas, muchas, muchas ganas obviamente actitud disciplina claro pero eso ya viene junto con las ganas si tienes ganas te vas a disciplinar y como te digo pueden participar niños desde los 12 años hasta los 18 años en torneos estatales regionales y nacionales después de los 18 hay torneos elite también y hasta los 90 años si quieres venir a entrenar puedes venir como ejercicio cardiovascular o para aprender defensa personal nada más ¿Actualmente de qué edad son las que tienes tú los más pequeños y ya los más grandes? Los más pequeños son como de 6 años tenemos niños desde los 6 años y los más grandes pues ya son los que vienen a hacer ejercicio de cardio y defensa personal hasta 35 o 38 años ¿Este tipo de disciplina en particular qué es lo que las partes del cuerpo que trabajas o es todo? Mira este deporte a diferencia de muchos otros trabajas básicamente todo el cuerpo tienes que trabajar las piernas tienes que trabajar los brazos tienes que trabajar el cuello la cintura los hombros la cadera y obviamente tener mucha coordinación para poder trabajar el boxeo dicen los buenos boxeadores de la escuela cubana que todo buen bailarín es buen boxeador o todo buen boxeador puede ser buen bailarín por eso de la coordinación Oye Ernesto vemos ahorita mucho en boga al famoso Canelo Álvarez ¿Eso ha ayudado mucho a que se difunda mucho el deporte? Mira no es el Canelo es el boxeo en televisión abierta básicamente en la época que yo peleaba no había boxeo en Televisa no había boxeo en TV Azteca no había boxeo en televisión abierta era todo en pago por evento estaba no sé si recuerdas Sky estaba Direct TV HBO en antena satelital y todas las peleas que hicieron de campeonato mundial Julio César Chávez Oscar de la Hoya Eric Morales Junior Jones Wayne McCollum Travieso Arce eran en pago por evento exclusivamente no tenías tú la facilidad de ver peleas como se hace ahora en televisión abierta ahora es más fácil incluso llegar a ser televisado en peleas gracias precisamente a eso a que la televisión abierta está promoviendo el boxeo a nivel nacional te digo no es el Canelo son las televisoras que han hecho posible que el boxeo se difunda a nivel nacional de forma gratuita hay muchas mujeres muy buenas boxeadoras profesionales amateur y pues niñas que nada más vienen a hacer deporte hacer ejercicio aquí tenemos varias una Regina Velasco está hay varias niñas que entrenan ¿actualmente cuántos niños están aquí cruzando? mira para competencia de entre los 12 y 18 años son 26 niños de entre los 12 y 18 años tenemos también niños desde los 6 hasta los 10 años que son otra categoría que son más bien de aprendizaje que están apenas haciendo sus primeros dando sus primeros pasos para posteriormente los que siguen el deporte pueden participar en competencias ¿qué les dirías a los papás de este deporte que es importante? que apoyen a los chavos que es un deporte totalmente sano donde se les cultiva se les enseña mucha disciplina se les enseña a alimentarse bien a comer a dormir bien a descansar correctamente y hacer los ejercicios de forma correcta es un deporte lamentable y lastimosamente que no se juega son golpes y muchas veces por eso los papás tienen miedo de que a su hijo lo vayan a lastimar o le vayan a causar algún daño pero la preparación de un chavo desde los 12 años que ya pelea da la capacidad para resistir los enfrentamientos los combates que se llevan a cabo ahora participamos con la Federación Mexicana de Boxeo por medio de la Asociación Estatal de Boxeo que preside la señora Irene Pérez Estrada aquí en Colima y todos los eventos que se hacen en Colima son por medio de la Federación Mexicana de Boxeo y son cuidados al mil por ciento un golpe fuerte le disparan la pelea se cuida a los niños te digo y se les enseña mucha disciplina para que vayan a hacer el deporte de forma correcta aparte de la seguridad también es un tema de 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 protección ¿verdad? de de defensa personal ¿verdad? sí, sí, sí te digo no necesariamente vienes a entrenar y vas a ser peleador puedes venir a entrenar para aprender defensa personal de repente como está la situación pues si se requiere saberse defender con cualquier deporte que está de contacto no necesariamente el boxeo pero bueno esta es una buena opción ahora ahora con las enfermedades que hay COVID más enfermedades pulmonares por el frío es un deporte que te ayuda a tener más mayor oxigenación mayor resistencia pulmonar para soportar también enfermedades por salud nada más es muy bueno el deporte también como el boxeo como deporte ¿qué te refieres con mayor este el ejercicio que haces es obviamente cardiovascular como te estoy diciendo y es de exigencia de exigencia física los pulmones se acostumbran a respirar bajo presión los pulmones se fortalecen muy por encima de cualquier otro deporte el boxeo obviamente hay otros deportes como la natación pero el boxeo es un deporte que te ayuda bastante a oxigenar a tener tu 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 caja toráxica tus pulmones totalmente limpios y eso pues para las enfermedades respiratorias que hay actualmente pues es muy muy benéfico es bueno para la salud ¿qué instrumentos son los que tienen aquí que ofrecen? a diferencia de otros de otros centros mira a diferencia de otros centros de aquí de Colima no hay otros muy buenos los puedo mencionar Balú Boxing Club Big Box con el Blackie Balú un amigo también entrenador de la federación tenemos costales tenemos peras locas peras fijas tenemos aparatos para hacer ejercicio pesas el rig que ya está en proceso de armado tenemos cuerdas para brincar tenemos básicamente todo un equipo manoplas gobernadoras un equipo totalmente completo para poder dar una buena calidad en el boxeo las inscripciones están abiertas todo el año mira tenemos horarios desde las 7 de la mañana en matutino de 7 de la mañana a 12 del día y en la tarde desde 4 de la tarde hasta las 10 de la noche un acompañamiento de entrenadores tenemos varios entrenadores que están capacitados están trabajando y aprendiendo cada vez más capacitándose continuamente para ofrecer precisamente un buen servicio para los chavos para los niños y darles una muy buena enseñanza y aparte estamos a 15 años siempre hay propósitos de mejorar la salud eso puede ser una buena disciplina eso eso es una muy buena opción para elegir ahora para como dices tú para las fiestas decembrinas pues viene la época de las posadas el comer pavo el comer mucho pastel mucha comida todo el mes y pues en diciembre en enero es una buena opción para bajar de peso yo creo aquí por la experiencia que tenemos con los chavos locales se pierden bastantes kilos en un solo mes muchos más que en cualquier otro deporte por último preguntarte también entre ustedes hay minitorneos ¿verdad? en clase no eso se llaman sparring es boxeo combate entre el mismo gimnasio pero si tenemos no minitorneos tenemos competencia o combates entrenamientos en conjunto con otros gimnasios del estado de Colima como te mencionaba Balú Balú Boxing Club y Big Box con el maestro Juan Carlos Blackie ¿algo más que quieres agregar a la entrevista? pues nada más que se animen que los papás pierdan el miedo no es un deporte obviamente es violento pero no es un deporte donde te vas a lastimar es un deporte donde vas a aprender mucha disciplina donde te van a enseñar respeto y hacer las cosas de forma correcta que todo esto se pasa a la vida diaria los chavos aprenden mucho y de verdad es muy benéfico Jorge Ernesto Real Jorge Ernesto Real fui a Guerra de Fronteras en Mexicali lamentablemente perdí por decisión dividida te platicas un poco respecto a la pelea en que pues me tocó con un chavo de creo que era de California de Estados Unidos fue a los 63 y medio kilos y pues estuvo bien la pelea yo creo que me faltó un poquito más de preparación ya que en en a la hora de la de la preparación tuve unas lesiones del dedo y otras cosas más y pues no se completó ¿normalmente cómo te preparas? pues lo lo más básico y lo principal es la corrida este pues corremos de 40 a 45 minutos diarios en subidas pues ya lo demás es parte del gimnasio que es costal sombra venda pera y de todo un poco ¿cuánto tiempo le dedicas a cada pues en la corrida yo creo que pues los 45 a 50 minutos de lo que es la parte del boxeo como una hora y media dos horas ¿algo más que quieres agregar? pues me gustaría invitar a los chavos que se animen a venir para que pues para que hagan un deporte ya que esta disciplina es muy buena es muy buena y nos ayuda ¿dónde están ubicados ustedes? en... no aquí en Coactemo en la calle General 6 vamos todos aquí en los péndulos todos ¿Quién es? ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Cuatro golpes se hacen adelante! ¡Adelante otra vez! ¡Adelante otra vez! ¡Tiempo, descansamos! ¡Tiempo! ¡Tiempo, eso es! ¡No se quiten los cuantos! ¡No se los quiten! ¡No se los quiten los cuantos! ¡Ya! ¡No vengan, me tiro manos! ¡Aquí es bien! ¡No, pues mire, me cuando entiendo este! ¡Poxy! ¡Ya! ¡Aquí es! ¡Guantarro Poxy Cruz! 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 Gracias por ver el video